Saludos, o como decimos en mi país que lo que es El dominicano no baila bachata, él se faja a bailar bachata No, 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 pero ya hablando en serio, bienvenidos Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en el noticiero Justo Yo puse un post aquí en YouTube preguntándoles a ustedes que querían saber de mí Y aquí están las respuestas Ay, estoy muy emocionada, pero antes que nada quiero darte las gracias por ser parte de Justo Tú, mi amor, yo estoy muy contenta con esta comunidad que hemos creado Y si no lo has hecho, oye, suscríbete Bueno, vamos a lo que venimos Mucha gente me ha escrito sus preguntas y mensajes también Por ejemplo, Cesarina, que dice No es una pregunta, pero me encanta tu forma de ser, tu talento, lo que haces, tu talento como madre Y me inspiras mucho a lograr lo que quiero Que es ser una gran periodista Te amo, un beso y un abrazo desde la República Dominicana Cesarina, a ti y a todas las personas que me han escrito con estos mensajes hermosos Gracias, de verdad, de corazón Bueno, primera pregunta Es de Silvia y dice Hola, a mí me gustaría saber cómo se llama su bebé Está hermoso y bello Bendiciones A ver, con dedito Muy bien, Michael Victor Llegó el día de la celebración del cumpleaños de Michael Victor Michael Victor, ¿te gustó? Michael Victor, estás aburrido Gracias por tus lindos deseos y tus palabras Bueno, ya viste, se llama Michael Victor Pero mira qué interesante, Michael, porque ese es el nombre de su papá Victor, porque mi segundo nombre es Victoria Y te cuento que su apellido es Puchades O sea que sus siglas son MVP O MVP Que en inglés se utiliza mucho para ese jugador más valioso Most valuable player Y para mí es my most valuable person Alexa Castillo me dice Hola, ¿cuál es la parte que más te emociona de ser madre? Ay, son tantas Yo creo que verlo crecer Yo creo que ver cómo él se va desarrollando como un ser humano ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? Cómo demuestra su amor, cómo empieza a expresarse ¿Dónde está el tío? Ay, está bien Y entiendo que cada etapa va a ser muy especial Como lo ha hecho desde que nació Él es como mi superhéroe Dulce Sánchez me pregunta Me gustaría saber por qué es exactamente que llamas tío a Emilio Estefan ¡Emilio Estefan, bienvenido tío! Yo te quiero tanto Tú quieres ser una de mis herederas Vas a tener que ser tú, definitivamente Ok, ok, ok Realmente no hemos hecho una investigación Que muestre que somos familia Se cree que somos familia Porque los apellidos suenan parecidos Y ambos venimos del Líbano Pero el mío se escribe S-T-P-H-E-N Y el del se escribe Estefan Como quiera desde que nos conocimos Y con Lili también Como que hicimos ese click Y nos quedamos así Ok, Clary Ruiz dice Me gusta tu personalidad Eres muy divertida Gracias Y me pregunta ¿Cómo llegaste a mi visión? Primer impacto Fin de semana Gracias León Y como les prometimos Bueno Esta es la respuesta Yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar en periodismo en Estados Unidos en Tampa Este Yo era camarógrafo Yo era editora Yo hacía Pero no sabes Sí, yo hacía Todóloga Como le decimos nosotros Entonces De Tampa me mandaron a New York A cubrir el primer aniversario De los acontecimientos del 11 de septiembre Y me mandaron solita A cubrirlo Y yo tenía que hacer 26 historias En 6 días Solo Pero mi amor Yo andaba con mi cámara Pero con mis tacos Con tus tacos Ay, sí, mi vida O sea Los tacos Porque yo digo que antes Muerta que sencilla jamás Entonces Nos encaramaron En un sitio que se llama Tour Financial Center Donde lamentablemente Se veía el orificio En lo que habían dejado Las Torres Gemelas Y yo pues estaba trabajando Estaba en lo mío Imagínate la corredera Ta, ta, ta El punto que les quiero dar Es que un mes después Me contactó en ese momento La vicepresidenta de Univision De Noticias María López Que le quiero Le agradezco muchísimo Y me ofrece el trabajo Para ser corresponsal Internacional y nacional De Primer Impacto Tu pobreza Sí, porque ella me vio trabajando Pero dio conmigo Porque nunca supo que yo era Por los zapatos rojos Que yo tenía Ay, mira Este es verídico Yo me interesa después Y esta es la próxima pregunta Mucha gente Quería saber esto Johanna Castillo Hola ¿Quién te pinta el pelo tan bello? Siempre regia Gracias amiga Bueno, te voy a presentar A Gustavo Vargas Hola, ¿cómo están? Les saluda Gustavo Vargas El estilista de Lourdes Estefan Y siempre me preguntan Por su color y su cabello Tengo el placer De conocer a Lourdes Y trabajar con ella Desde el año 2006 Aunque sufro por algunas cositas Como que a ella No le gusta hacerse tratamientos En el cabello Tampoco le gusta usar Living Conditioner Y adicional a eso Se corta el cabello Como cada 4 o 5 meses Pero bueno El color de ella Si lo usamos con Highlights Porque nos gusta rubio A ella también le gusta rubio Y Baby Highlights Y el nacimiento de esos Highlights Lo borramos con un rubio oscuro Un número 6 Para que se vea Mucho más natural Y se mezcle con todo el color Capas en todo el cabello De adelante y de atrás Para que tenga más cuerpo Y más movimiento Ya sea lacio o ondulado Cuando ella se hace Las ondas para salir al programa Esas ondas bellas Que ustedes ven así En la televisión Es con capas Iriana Ferrer dice Fue la primera vez que estuve Como ese encuentro tan cercano Con la muerte Yo estaba muy triste Y era el momento En que me mudaba a Boston A hacer mi maestría en periodismo Entonces lo que yo hice fue Tratar de canalizar Ese dolor Porque eso es energía Y enfocarlo en hacerla sentir orgullosa de mí ¿Cómo es eso? De la única manera Con Dios Pidiéndole a Dios muchísimo Y agarrándome de él Fuertemente Y eso es lo que hago también En estos tiempos de pandemia Que han sido difíciles Para muchos Y tomándolo un día a la vez ¡Uy! Esta pregunta Esta pregunta de Mari Son tres ¿Eh? Ok La primera es Si piensas tener más hijos Me encantaría tener más hijos Pero no creo que pueda La segunda es Que si le hablo español Y le enseño español A mi Michael Victor Michael Victor ¿Tú hablas español? Sí Ok Trato Trato No quiero que pierda ese idioma Que es mi primer idioma Y es muy importante para mí Que él siempre sepa De dónde viene Y la tercera Que Que si podría entrevistar a Chayanne Bueno Ya yo lo he entrevistado Para la tele Pero Chayanne Familia querida Muchas gracias Siempre por todo tu cariño Recuerda suscribirte Dale like Compartir Y comentar ¿Qué te gustaría ver En este canal? ¿Qué otro vlog Te gustaría que hiciera? Otra pregunta Que me quedé sin responder Tú sabes que estoy aquí Para servir Y que este canal Es para ti Para inspirarnos Para motivarnos Y enterarnos De una cosita Aquí por allá Bueno Les mando un beso Y ya saben Justo mi amor Y ya saben ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!